¡Hola! Os vamos a leer los cinco. Os voy a leer un fragmento de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. ¡Hola chicos! Vamos a hacer el monstruo de los colores. Voy a leer el libro de Bob Esponja, La ilusión. La ilusión es la esperanza de que se cumplirá algo que deseamos. Tener ilusiones es una de las mejores maneras para disfrutar de la vida y hacer las cosas con el otro. ¿Las cosas tienen ilusión o nosotros ponemos la ilusión a las cosas? Podemos poner la ilusión a casi todos. A tener un hermano, a celebrar nuestros 20 años, a ir al colegio, a jugar con mis amigos, etc. La ilusión es un ingrediente con el que le damos labor a la vida. Cuando estamos ilusionados nos prende el entusiasmo del emocionario. Quiero a mi mamá, porque me coge de la mano, quiero a mi mamá, porque juega conmigo, quiero a mi mamá, porque nadie me besa como ella. Quiero a mi mamá, porque me da de comer, quiero a mi mamá, porque huele bien, quiero a mi mamá, porque me baña, quiero a mi mamá, porque me encanta cantar, me encanta cantaciones, quiero a mi mamá, porque siempre me abraza. Quiero a mi mamá, porque me ayuda a dormirme por la noche. Todo el mundo quiere a su mamá. Al oír a la policía, Bob Esponja se quedó tan aterrorizado que los ojos se le salieron de la cabeza. Y rodaron por el suelo un segundo, dijo en voz alta, mientras tanteaba a su alrededor, intentando encontrar sus ojos. Los dos policías abrieron la puerta mostrando sus placas. ¿Es usted, Bob Esponja? Preguntaron. Bob Esponja se quedó inmóvil sujetando los ojos en las manos. ¿Eh? Si consiguió decir. Vuelve a ponerte los ojos en la cabeza. La teoría es la historia del hombre y su burro. Los dos iban juntos a todas partes o casi todas. Y mientras tanto, ya hablaban de cosas sencillas y profundas de la vida de las cosas y del corazón. Era el hombre el que hablaba claro, pero el burro lo escuchaba con cariño, atentamente. Los dos vivían en un pueblo de Andalucía, camino de Goyma, que se llamaba Goyma. Allí, la mayor parte de las casas son bajas y blancas, y tienen geranios y claveles en todas las ventanas. Es un lugar alegre, y el aire huele a pinos y a mar, a limoneros y naranjos en flor. El hombre se llama Juan Ramón Jiménez y era poeta. El burro se llama Plateo, y de tanto ir a su dueño, también acabó siéndolo. Un poeta es alguien que se afana buscando las palabras más hermosas para expresar lo que ve, lo que piensa y lo que siente. ¿Qué habrá pasado en el planeta? Quizá el cordero se comió la flor. A veces me digo, ¡claro que no! El principito encierra todas las noches la flor bajo un globo de vidrio y vigila bien a su cordero. Y entonces me siento feliz, y todas las estrellas ríen dulcemente. A veces me digo, de vez en cuando uno se distrae, y es suficiente. Una noche el principito olvidó el globo de vidrio, o el cordero salió silenciosamente durante la noche. Entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Es un gran misterio. Para vosotros, que también amáis al principito, como para mí, nada en el universo sigue siendo igual si en alguna parte no se sabe dónde un cordero que no conocemos ha comido, sí o no, a una rosa. Hemos elegido el libro Valores de Oro, cuáles tratan sobre una historia de unos niños que fueron famosos por tener una serie de cualidades. Hemos elegido la historia de Marta. La pequeña Marta no pudo ir al colegio hasta que tuvo nueve años. A su madre le costó muchísimas horas de trabajo para reunir el dinero, para pagar el material escolar y la matrícula. Pese a esas dificultades, Marta ya había aprendido a leer en casa prácticamente solo. Para hacerlo había empleado su creatividad, cuidándose de historietas y de etiquetas de envases. Y las cualidades de Marta solo. Creatividad y confianza. Y siempre te agarré, pequeñito. Colín estaba muy enfadado del cristal. Se puso a tirar, a romper y a derramar, a agertar, a llorar, a golpear y a patalear. Rompió, astilló, machacó y aburreó. Ay, Dios mío, dijo su madre, que es todo ese lío. Y Colín dijo, soy un cerro pequeño, enfadado y tristón y nadie me quiere de corazón. Pero Colín, dijo su madre, enfadado o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. Si fuera unos, si fuera, y siempre se quejó, se quejó y se cojó, hasta que su madre le fuera a llevar a ver las estrellas. Colín, fíjate en esos luceros, que brillan como diamantes, aunque algunos desaparecieron antes. Siguen brillando de noche el año entero. El cariño, como su luz, nunca se acaba. Margarita voló este lugar en el que se preparaba la fiesta. Amigos, he sido una egoísta y os quiero pedir perdón a todos. Aquí está mi tesoro, lo prezco para adornar el bosque en la fiesta. He comprendido que un tesoro no vale nada sin amigos. Los amigos sonrieron contentos y le dieron la bienvenida. Los tesoros más valiosos son los que compartimos con nuestros amigos. Esperanza El sol desapareció por completo del cielo. Empezó a llover con tanta fuerza, con tanta fuerza llovió, que el agua inundó y arrasó por completo la tierra. Pero hubo algo que sobrevivió a tanta desgracia. Y ya la mirada, la esperanza. La esperanza fue la única que no se dejó vencer por la desolación y empezó a buscar la manera de salir de allí con vida. Dijo a las personas que se agarraran a tablones y a ramas de los árboles y les gritó para que sacaran las fuerzas que ya no tenían. Aquí, venid aquí. En medio de la tristeza y la desolación, la esperanza llamó a la solidaridad, que incluyó a niños perdidos, ancianos y animales desválidos. Más adelante apareció la experiencia. Y como no era la primera vez que vivía algo tan duro, supo indicar a todos lo que debían hacer. ¿Y dónde debían dirigirse para ponerse a salvo? Poco a poco, la solidaridad y la experiencia fueron venciendo al caos y la desolación. Y aunque todos estaban muy tristes, lograron ver un rayo de sol gracias a la esperanza. Hola chicos, vamos a hacer el monstruo de los colores. Monstruo de los colores. Vamos a ordenar tus emociones. El amarillo como la alegría. El azul como la tristeza. El rojo como la rabia. El negro como el miedo. El verde como la calma. Y el rosa como el amor. Ahora vamos a separar las que deberíamos de tener ahora. Ahora deberíamos de tener alegría, calma y amor. Juntos podremos. Mamá, ya sabéis dónde pasaremos las vacaciones este verano, dijo Julián. Iremos a Pulse como siempre. Me temo que no, dijo su madre. Este año ya está todo completo. Los tres niños que estaban desayunando se miraron muy decepcionados. Les encantaba la casa de Pulseán y la playa era perfecta para nadar. Pero tengo que explicaros que mamá y yo no podremos estar con vosotros este verano. ¿Os lo ha dicho? No, dijo Ana sorprendida. Pero mamá, siempre hemos ido de vacaciones juntos. Sí, pero este año papá y yo hemos planeado ir a Escocia, contestó mamá. Los dos solos. Un maestro llevó globos a su escuela y les regaló uno a cada alumno. Después ordenó que anotaran sus nombres en sus globos. Los dejaron en el piso y abandonaran el aula. Una vez afuera les dejó. Tienen cinco minutos para que cada uno encuentre el globo que llevaba su nombre. Acabaron los cinco minutos y casi nadie había podido encontrar el suyo. El maestro les dijo. Ahora tomen cualquier globo y entrárselo al dueño del nombre que lleve anotado. En apenas un par de minutos todos los alumnos ya tenían el suyo. Finalmente dijo el maestro. Chicos, los globos son como la felicidad. Nadie la va a encontrar buscando la suya. En cambio, si cada uno se preocupa por la del otro, encuentran rápido la que le pertenece. Marie Curie ganó los premios Nobel por su trabajo y podría haberse enriquecido con sus descubrimientos. Pero en vez de eso decidió que los resultados de sus investigaciones estuvieran al alcance de todo el mundo. Florence Nightcare, enfermera. A Flores le encantaba viajar, le gustaban las matemáticas y la ciencia y la fascinaba recopilar información. Cuando creció estudió enfermería y lo hacía tan bien que el gobierno la envió a dirigir un hospital para soldados heridos en Turquía. Descubrió que la mayoría de los soldados no morían a causa de las heridas, sino por las infecciones y enfermedades que contraían en el hospital. Se aseguró de que todos los que trabajaban ahí se lavaran las manos con frecuencia y lo mantuvieran todo limpio. Por las noches, cuando visitaba a los pacientes, llevaba consigo a una lámpara y hablaba con ellos para darles esperanza. Ella es una vez un cuento. Sara se acostó temprano porque estaba un poco feo. Y hacía mucho que nadie le leían junto. Sus padres tenían que trabajar tanto que nunca tenían tiempo. Pero cuando se estaban quedando dormidas, algo pasó. ¡Hola! Se oyó una voz desde el otro lado de la montaña. Sara vio los ojos y me lloró hacia los cristales. ¡Eres peluchón! Dijo asombrado. El personaje más divertido de mis cuentas. ¿Qué haces ahí? ¡Tenrique! He venido a verte, pero hace mucho frío aquí fuera. Casi no puedo hablar de lo que me castañetean los dientes. Claro, pasa, pasa, que vas a coger una pulmonía. Se preocupó Sara mientras se acercaba hasta la ventana para abrirle qué peluchón pudiera. ¡Qué calentito se está aquí! Me estaba congelando. Quítate el gorro y la bufanda y ponte este pijama. Estará más cómodo. Pero dime, ¿cómo has llegado hasta mi cuarto? Preguntó Sara. Bu, 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 bueno. Tartamos de los peluchón. Igual que tú me ves sin mirar las páginas de un libro, yo también puedo verte desde ellas. Me di cuenta que estabas mustia porque nadie te leo un cuento y decidí que sería mejor que me vieras y siguieras creyendo en mí. Para que no dejaras de leer. Si lo hicieras, yo también estaría triste porque no vendrías a visitarme. Tienes razón. Tienes razón. Esta noche yo voy a leerte todos los cuentos que pueda hasta que nos entre el sueño. Y soñaremos con cosas bonitas hasta que se hagan realidad. Porque ahora sé que tú puedes ser real. Y desde entonces, unos días se leía ella sola la cuenta y otros se les pasaba leyendo historias y aventuras de sus libros a sus muñecos y juguetes. Y yo un día, en el que incluyó, incluso, me dio cuentos de sus espaldas porque no quería decir que sus personajes les aparecieron. ¿Qué habla de papi? Muy bien. No. Sabe que Sancho que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que Presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas. Porque no es posible que el mal ni el bien sean durables y de aquí se sigue que habiendo durado mucho, el mal del bien está ya cerca. ¡Gracias por ver el video!